Hola, señor Juan Cotino, ¿qué tal? Encantado de saludarlo. Mucho gusto de conocerle. Le felicito como valenciano que es usted por los buenos vinos que tiene en esta comunidad. La verdad es que nosotros estamos haciendo estos días un programa sobre el accidente de metro que hubo en Valencia en el año 2006. Y como durante el programa ha habido gente que ha hablado de usted y la verdad es que han dicho cosas que yo creo que a usted no le gustarán, me gustaría trasladárselas para que usted sepa defender. ¿Por qué no se quiere defender? No, porque yo lo que tengo que hacer lo hago. No hace falta defensa de nada. Yo también, como lo que tengo que hacer lo hago, por eso estoy aquí con usted. Pues encantado. Me gustaría decirle... ¿Quieres que tomar un pino valenciano? No, quiero hablar de esto con usted que me parece más serio. Lo tenemos todo hablado porque he hablado muchísimas veces donde corresponde. Pero es que con nosotros... Así que agradecido, encantado de conocerle, pero no tengo nada que decir. Me ha dicho un familiar que usted fue a visitarle a los pocos días del accidente y que entonces le ofreció una mejora de trabajo para su hijo. A cambio de que no se personase en la causa judicial. Usted dirá lo que quiera, pero para que... Si usted quiere coger todo, ¿eh? Sí, sí, todo, todo lo quiero coger. Yo no tengo nada que decirle ni a usted ni a nadie. Cuando tengo que hablar con alguien, lo hablo personalmente. Yo como quería hablar con usted, pero por los cauces oficiales no he podido, he venido a verle aquí. Bueno, el otro día llamé por teléfono y tuve la suerte... Me lo dijo mi hermano. Sí, hablé con su hermano. ¿Cuántos años tiene su hermano? Pues tiene cinco más que yo. ¿Usted quiere que se sepa la verdad de lo que pasó en ese accidente? Yo quiero decir todo lo que he tenido que hacer y donde corresponde. Y creo que en un medio de comunicación, para mí, no lo he dicho nunca, ni a ustedes ni a otras personas, no tengo por qué decirlo ahora. ¿Por qué le pareció seria la investigación que se llevó a cabo en el Parlamento de Valencia? ¿Le pareció seria, señor Cotino? ¿Por qué no quiere contestar, señor Cotino? Señor Cotino, yo solo tengo esta ocasión para hablar con usted. Bueno, se lo pedimos los ciudadanos, conteste, háganos a vos. Gracias. ¡Qué responda! ¡Qué responda! ¡Qué responda! ¡Qué responda! ¡Qué responda! A ver, a favor. ¡Qué responda! ¡Qué responda! O usted, ¿dónde? ¿Usted dónde, eh? Yo soy de Araceti, vivo aquí muchos años. ¡Qué responda! A mí me gustaría que usted respondiese... Que los políticos en general respondiesen... Me gustaría mucho. Sobre todo, me gustaría que respondiesen, porque nos toman a los ciudadanos por tontos. ¿A usted le responde lo que usted quiere? A usted, a todos, a todos los ciudadanos, no a mí solo. Yo también quiero que usted nos responda a nosotros, ¿por qué no nos responde? A usted, ya le he dicho lo que tenía que decir. ¿Usted no quiere respondernos a nosotros? ¿No quiere que lo diga? ¿No le quiere a usted responder? No quiere. Es una pena, señor Cotino, porque ahora que la ciudadanía está reclamando transparencia... ¿Quiere usted que le vuelva a decir? ¿No le quiero responder a usted en este tema? Es un ejemplo de transparencia y tal. ¿Quedamos en paz? Muy bien, gracias. Venga, a disfrutar de los venos de Valencia. ¿Qué han expuesto? ¡Qué disfruta! ¡Qué disfruta! ¿Cómo puede ser que en una comisión de investigación vaya gente aleccionada, con un guión, con un texto escrito por una empresa de comunicación que había sido pagada con dinero público? No sé si usted va siguiendo por la prensa que continuamente siguen apareciendo informaciones que revelan que hubo muchas irregularidades en esa investigación, que se podrían haber depurado responsabilidades que no se depuraron si todas estas cosas se hubiesen sabido. ¿Usted qué opinión le merece todo esto? Con todas las cosas que se van sabiendo, a usted en ningún momento le entra alguna duda de preguntarse, pues igual no se hizo bien, igual todo aquello se cerró en falso, igual no se ha hecho justicia. No tiene nada que decirle a las víctimas. ¿Era más importante para Valencia en aquel momento la visita del Papa, todo aquel momento de gloria que vivía la comunidad valenciana, más que intentar aclarar lo que había pasado en el mayor accidente de metro de la historia de España y el tercero de la historia de Europa? ¿Señor Cotino, la última, no responder, es continuar con la estrategia de silenciar al máximo lo que pasó en ese accidente? Encantado.